Dice, comprueba que la matriz hay que fijarse primero en la matriz si os fijáis, es muy simple y está hecha para que las operaciones sean fáciles, ¿vale? porque me dan por aquí 0, 0, 0, 0, satisface la relación a cuadrado, menos 3a más 2i igual a 0, entonces tendría que hacer a cuadrado que tengo un montón de 0 que no vamos a tardar mucho en hacerla así, para saber hacer esto bien, lo único que podéis hacer es practicar, practicar, practicar sería 1, 0, 0 0, 0, está ya así largo 16, menos 30, menos 14 menos 40 30 0, 0 12 menos 21, menos 9 menos 9 a cuadrado menos 3a sería multiplicar por 3 la voy a poner aquí ya directamente 3, 0, 0 0, 0 menos 12 30 menos 9 21 más 2i dice que eso tiene que ser igual a 0 ¿vale? 1 más 2, 3 menos 3, 0 0, 0, 0 hasta aquí es 0 esto es menos más 0 también 30 menos 30 0 0 0, 0 0, 0 no da 0 el último aquí tiene que haber algún fallo es menos 30 más ah no, es 19 pero tampoco a ver 0 por 0, 0 menos 30 7 por 7 49 19 ah que estofente no se tiene que ser 30 no se tiene que ser 30 no 63 se tiene que ser 31 no se tiene que ser 30 19 22 17 19 22 Gracias. 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 Gracias.